Está claro que los ciudadanos nos dejaron un mensaje rotundo en las pasadas elecciones, el 26 de mayo, nos dijeron que era necesario llegar a acuerdos y que para componer una mayoría que diera estabilidad al gobierno municipal había que buscar puntos de encuentro con todas las fuerzas progresistas. Hemos trabajado intensamente durante estos días y eso es lo que hemos hecho. Creo que estamos ilusionados porque es un acuerdo bastante ambicioso, un acuerdo progresista de izquierdas para la ciudad de Segovia y que va a beneficiar mucho a la ciudadanía y que siempre esos valores y principios que defendemos la izquierda los vamos a poner en práctica en temas de vivienda protegida, en temas de protección ambiental y patrimonial, en temas de participación ciudadana. Yo creo que tenemos grandes retos como intentar que el Ayuntamiento de Segovia sea un comprador directo de energía, que se evite el contratar a través de multinacionales, por ejemplo, o que compre energía 100% renovable. Creo que es un acuerdo bastante ambicioso que queremos llevar a cabo porque sobre todo el acuerdo ha sido pensando en Segovia, en los segovianos y en que Segovia siga siendo un referente en muchas cuestiones, como igualdad, como he dicho. Y luego también hemos abordado temas que creemos muy importantes, como la movilidad, hay que ir avanzando a que Segovia sea una ciudad de estilo ciudades europeas, donde cada vez los cascos históricos están más restringidos al tráfico para poder tener una mejor calidad del aire y también una mejor protección de nuestro patrimonio. Ahora lo vamos, lo podéis ver, son 42 puntos que van a marcar una línea política en estos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.